¡Al cumpleaños de Eri Melgarejo! ¡Epa! ¡Eso! ¡Epa! Para mi comadre, Chesina Pérez Venía Kimberly y Lizbeth ¡Vamos ahí! ¡Como! Y yo quiero darme de Si lo repites, lo que quieres, lo que sueñas Si no te entendrás, lo mereces Y no desesperes Y ya pienses que ya todo ha terminado Fé y paciencia Fé y paciencia Fé siempre en mí Fé y paciencia Que ayer sin ti Me hagan un día Le daré Todos tus sueños Lo tendrás Mi amor por ti Me ayudará Baby, si se ha caído en mí, que algún día te daré Pero tus sueños no tendrás, mi amor por ti me ayudará No te vayas por favor, que yo quiero regalarte Mi retrato y nada más, es como un hijo que tengo Más te quiero, más te atoro, solo en ti Por lo que más tú quieras, jamás digas que no Mi amor es que te entrego, es purísima vida Dime si, dime si, mi amor será para ti Dime si, siempre serás mi dulce amor Dime si, mi amor será para ti Dime si, siempre serás mi dulce amor Dime si, siempre serás mi dulce amor Que no te vayas por favor, que yo quiero regalarte Mi retrato y nada más, es como un hijo que tengo Más te quiero, más te quiero, más te adoro, solo en ti Por lo que más tú quieras, jamás digas que no Mi amor, mi amor es que te entrego, es purísima vida Dime si, mi amor será para ti Dime si, siempre serás mi dulce amor Dime si, mi amor será para ti Dime si, siempre serás mi dulce amor Salud para mi cocina, no es vibra, Samor Sánchez La gente de Santa Clarita con cariño Mucho cariño para ti, amigos La gente sigue llegando, bienvenidos señores y señores Bienvenidos muchachos, bienvenidas chicas Ayer por fin me enteré que mi gran amor Que mi gran género es mi ilusión Se llama Carmen Rosa Me enamoré porque ella es la mujer más linda La mujer más buena, la que yo no soy ella Mi Carmen Rosa, ella es mi amor y mi pasión La quiero con ternura, la quiero con locura Jamás pensé, queré la canto Tú eres Carmen Rosa, la mujer linda y hermosa Ella es mi amor y mi pasión La quiero con ternura, la quiero con locura Jamás pensé, queré la canto Tú eres Carmen Rosa, la mujer linda y hermosa Bienvenidos amigos, bienvenidos chicas Erick Milgarejo, feliz cumpleaños mami Feliz cumpleaños mi cancita Erick Erick Milgarejo, mami Qué bonita canción de caramba Perdón, no saludan esos amigos También por tenernos a la linda género Que va llegando